Entiendo que estás pensando en el Betis, en la temporada, en todo lo que ha sido este año maravilloso acá en Sevilla, pero también entiendo que en tu cabeza y en el calendario está marcado ese inicio del Mundial contra el campeón del mundo contra Alemania. Yo creo que todos lo tenemos en la mente, todos sabemos que el primer partido es contra una de las potencias, contra uno de los favoritos del Mundial, que nuestro futuro dentro del Mundial puede depender mucho de ese partido, entonces obviamente no está además siempre viéndolo al horizonte de lo que va a ser ese partido y que obviamente que todos queremos llegar lo mejor preparados para ese partido. ¿Qué tanto les puede beneficiar el haberlos enfrentado ya en confederaciones? No sé qué tanto, no sé, en el papel se puede decir bueno ya se conocen, ya eso, pero bueno también yo creo que vamos a hacer dos selecciones relativamente diferentes, donde ellos también, tenlo por seguro que no nos van a enfrentar igual, por más que hayan ganado, si analizan el partido, los que un poco ven un poco el fútbol saben que no nos pasaron por encima como se puede ser por 4-1. Yo también creo. Yo creo que jugamos bien al fútbol, no más que... Tuvieron dos antes del medio tiempo. Pecamos también de eso, de lo que estamos hablando, de jugar mucho tú por tú, de las contras, ellos son muy buenos, tienen jugadores de mucha calidad y... Y los dos peoros goles fueron errores también. Y nos hacen pagar cualquier error, entonces de ahí se desequilibró mucho el partido, pero en sí en el partido creo que jugamos bien al fútbol, entonces creo que ellos lo saben y no saldrán para nada confiados por haber ganado 4-1.